Las elecciones que defienden a los inmigrantes presentaron un informe que muestra que hay cientos de centroamericanos injustamente encarcelados en ese país que no han sido juzgados y algunos han sido torturados según el informe. Andrea González desde la Ciudad de México nos muestra el caso de un padre que fue arrestado cuando intentaba emigrar para poder salvar a su hijo. La esperanza de conseguir dinero en Estados Unidos para salvar la vida de su hijo enfermo de cáncer fue violentamente truncada para Ángel Amílcar Colón Quevedo, hondureño de nacimiento que cuando cruzaba por México fue detenido y según él obligado a confesar diversos delitos. Me está afectando mucho los recuerdos de la tortura que recibí en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva cuando cubrió mi cabeza con unas bolsas. A raíz del caso de Ángel, organizaciones pro derechos de inmigrantes presentaron el informe Migrantes en Prisión, un recuento de aquellos que han terminado en cárceles mexicanas antes de cumplir el sueño americano. Durante la investigación encontraron que hay 1.219 emigrantes centroamericanos recluidos en México. La mayoría son provenientes de Guatemala, de Honduras y del Salvador, aunque de muchos de ellos se desconoce su estatus migratorio porque las entidades federativas a las que se solicitó esta información se rehusaron a proporcionarla. El 100% de los casos, el 60% permanece en prisión preventiva, o sea, no ha habido una resolución de un juez que determine su inocencia y su culpabilidad. Así, en prisión preventiva es como permanece Ángela Milcar, que no pudo volver a ver a Ángel Elvir, su hijo enfermo, quien murió 6 meses después de su detención. Muchas personas están en las cárceles de forma injusta. Para esta activista por los derechos de los migrantes, todavía existen muchas irregularidades y violaciones a los derechos de los migrantes presos. Las garantías del debido proceso no se están dando a la gente que está encarcelada. De acuerdo con los integrantes de la organización Promigrantes, la publicación de este informe podría cambiar la situación de Ángela Milcar. Es justo en este momento procesal en donde la Procuraduría General podría retirar la acusación, podría desistir de los cargos. Eso generaría su liberación inmediata. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.